Buenas tardes mi raza, espero se encuentren bien Vamos a hacer un video hoy de carpa Vamos a estar yendo aquí a un lago Cerquitas que está de mi casa Voy a ir con mi hijo Nathan Y mi hermano Mundo Tenemos suficiente luz, yo diría que dos horas y media Máximo tres para hacer este video Y sacar unas capturas en el video Yo digo que es suficiente tiempo para poderlo hacer Voy a llevar mi caña como siempre la Mega Cash De ocho pies Es la buena para mi, la de la buena suerte Y esperemos nos saquemos unas aquí en el video Quiero darle gracias a todos los nuevos suscriptores Que se están suscribiendo al canal Lo que más me está encantando es que están todos en la alerta Y están al pendiente de los videos Muy buenos comentarios de donde quiera, muy positivos Otros canales que me están apoyando Muchas gracias a mi amigo Luis de Luis Fashion Pro Es un camarada que lo aprecio bastante También aquí local el señor Chequeen su canal Tiene muy buenos videos, muy buenas técnicas Especialmente para la lobina Me encantan sus videos Los señores que hace son muy buenos Por favor chequeen su canal Voy a poner este link abajo Pero gracias a ustedes, como dije a todos Muchas gracias por el apoyo Muy pronto voy a estar secando videos Acabo de agarrar para el día del padre Una canoa O una kayak Voy a estar haciendo videos en mi kayak Espero que nos vaya bien Mis compañeros vamos a estar ahí Tenemos otro bote Que vamos a tratar de hacerlo todo junto Pero muy pronto voy a estar viendo esos videos También voy a hacer un viaje a Florida La semana que viene A ver si puedo grabar un video allá Ya he ido bastantes veces ahí Nunca he grabado un video más que el de mi papá Sacando el róbalo que sacamos del puente Espero que hoy podamos sacar más videos Y los puedo subir Muchas gracias gente Y quédense ahorita vamos a empezar el video muy pronto Ya estuvo Lo que es el papá 2000 Ok, agárala 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 papi Agárala Oh my god Agárala Aba papi Agárala 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 papi Oh I got it You got it Agárala Uh Good job papi Good job Tengo una especie adecuada ¡Qué buena papi! Está Любito ¿Por qué la vestida la bocadita está aquí? No, esto mismo Es un pequeñoretchedito que el pequeño niño de esteado ¡Oh, es todo el leve! Miren señores, ya cayó la primer carpa, el muchachón sacó su primera, vamos a tomarle una foto aquí para que ahorita la pesamos, a ver, papi hasta detrás por favor, vente por acá, por el nexum, al lado, ándale, muy bonita, ok, déjame tardarle de pesar, no estaba en el lado, aquí está, ok, pon la fresa de la cámara, cuándo va a ser, 7 libras, 7 libras señores, 6, 9, 6, 7 libras se puede decir, muy bonita, la quieres cargar papi, la quieres cargar, ok pues, vamos a echarla para atrás otra vez al agua, a ver mi amor, déjame tomarle una foto a tu tío nomás en solo, hazte para acá, ok, bueno pues, ahí le vamos a dejar la liberación aquí, y ahí va, muy bonita, vamos a seguirle calando, a ver, sacamos otra, ya empezó bien la tarde, hay que seguirle y ahorita chequeamos, ya se activó la alarma, a ver papi, ven, 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 ¡Enredale! ¡Enredale papi! ¡Sácalo! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué tenés! ¡Sácalo papi! ¡Ayúdale! ¡Ayúdale! ¡Miren señores! ¡El Nathan! ¡Acércate para allá papi! ¡Sacando su primer carpa al muchacho! ¡Enredale mi amor! ¡Enredale! 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 ¡No camines! ¡Enredale papi! ¡Levanta la caña! ¡Devanta la caña mi amor! ¡AAAA Así que, déjala papi! ¡It's on the matlab getting so bad! ¡Deja! ¡A results! ¡Vamos, papi! ¡Ya! ¡Arién! ¡Ayúdale! ¡Ayúdale! ¡ reven! ¡They're stungiéndol! ¡Vamos, fut compadre! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ayúdale! ¡Outre la boca! Está bien, está bien. ¡Está llegando! ¡Está en mis brazos! ¡No! ¡Está en mis brazos! ¡Vámon, papi! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡No! Aisle! ¡Ja! ¡¡Ah! ¡Susk starlosches! ¡Está bien, papi! ¡Está bien! ¡Está en mis brazos! ¿Te viste? Nice job, papi. Papi, high five. Ok. Vamos a empezar. A ver papi. No tapes la cámara, papi. La sacamos la segunda. La segunda. Nomás de un gancho, mira. No me voy. Ok. A ver. A ver papi. ¿La quieres cargar? No, 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 no. Papi, papi stop. Vente para acá, vente para acá. Sí. Ahí está la carpa, señores. Está medianita. La vamos a pesar a ver. Uy, uy, uy. Ya se nos cayó. A ver cuánto pesa. A ver papi. Ok. Cuántala. Ahí tienes. Unas seis libras otra vez. Seis. Seis. Seis punto dos. Ah, está igual que la otra, pero muy bonita para divertirse. Ok. Nathan pudo sacar su primer carpa. Hay que liberarla. Y echarla al agua otra vez. Muy, muy divertidas para sacarlas. Ahorita, mi amor. I want to put this thing on here. Ok. Put it back in the water. Ahí tienes, señores. Muy bonita. Necesito acércate porque todo es la foto. Mira. Uh-uh. Sí. Tente. A ver, mundo. Otra. A ver, viene aquí papi, rápido. Te manejimos. A ver, pon la cámara para acá para la liberación. Sí, el aire. Vamos a dejar ir. Ya van dos señores, a ver si podemos sacar otra, ya la tarde ya se está cerrando, con cuidado estén ahí, te no vas a dejar ir por eso aquí, y saquemos otro.